Bueno, tenemos que saludar en esta fría de austeridad, por supuesto no pueden faltar los buenos caldos, que nos trae aquí esta representación y que cada año, pues, nosotros vivimos con él, una experiencia única, en la que aprendemos muchísimo con vosotros, porque todo esto es un aprendizaje, esto de los vinos, ¿no?, que nos trae en esta ocasión, que ya hace tiempo que nos hablábamos. Un aprendizaje continuo, porque aunque tú crees que ya lo sabe todo, siempre tienes por descubrir cosas nuevas, pues lo importante es estar abierto a descubrir cosas nuevas, ¿no?, sabores nuevos, variedades nuevas, cupán nuevos, todo es importante. Yo, y que hería de la mujer, también te tengo que preguntar por este sector, porque cada vez vemos más mujeres que son enólogas, más mujeres que están en este tema que antes era de hombres, pero que ya no lo es, ya no es así, ya es igual para uno y para otro, pero ustedes, ¿cómo ha evolucionado desde tu gusto de vista, no?, la intervención también de las mujeres, lo que es la etapa de los vinos. Está claro que el futuro está en manos de las mujeres, en todos los ámbitos, ¿no?, en el mundo del vino no va a ser menos. Cuando una pareja va a cenar a un restaurante o a comer a un restaurante, normalmente, si a la mujer le gusta el vino, quien elige el vino es la mujer, y el hombre toma lo que elige la mujer, no solo en el mundo del vino, pero es que es la verdad, ¿no? Entonces es muy importante que la mujer vaya evolucionando, se meta en el mundo del vino. Al principio las mujeres tomaban vinos dulces, vinos más ligeros, hoy en día una mujer ya aprecia distintos tipos de uvas, distintas elaboraciones, y lo importante es que en Bodegas y Lleras nos preocupamos siempre de poder sorprender al público, como después te haya sorprendido a ti antes de que te vayas. Bueno, háblame de las novedades que ha traído, a ver, ¿qué me presentas este año? Mira, pues yo te voy a presentar, voy a ir por la botella, te voy a presentar Merardis. Merardis es un vino muy importante para nosotros porque es un verdejo, añada 2018, que ya mucha gente diría, eso está viejo, no, no, un verdejo vinificación integral, quiere decir que todo el proceso de elaboración se hace en una barrica francesa de 300 litros, o sea, este vino se hace una prensa muy ligera para sacar un 60% de mosto, digamos, y en la barrica se meten los racimos enteros con el mosto y los raspones. No se le añade levadura, fermenta con las propias levaduras de la uva y es una fermentación muy lenta y hace la fermentación en esa barrica alcohólica y malolástica y después permanece en esa barrica durante 13 meses. ¡Qué interesante, ¿no? Con el racimo entero, ¿no? Totalmente, es un concepto nuevo y un blanco para hebedores de tinto. Y este, cuéntame un poquito cómo va la evolución también en lo que es no solamente que les distribuyan aquí, sino que también salga internacionalmente, ¿no? Como es este sector hoy por hoy, ¿no? Eso, mira, eso, aprovechando que está aquí Luis Trigo, Luis, por favor. Luis, por favor, te necesitamos aquí. Que es nuestro director comercial, lo he pillado, lo he pillado. Preséntalo tú, no te vayas. Mira, yo voy a presentar a Luis, que es nuestro director comercial, ¿eh? Que él te puede hablar más del mercado de exportación y demás que yo, que yo solo me dedico a Andalucía y poco más. Nosotros no somos especialmente una bodega exportadora, es decir, prácticamente lo que hacemos es trabajar mucho el mercado nacional, ¿vale? Es decir, tenemos en todo el ámbito nacional, si es cierto que exportamos en torno a 64 países en el mundo, las circunstancias no son las mejores ahora mismo para poder exportar, pero bueno, nos estamos haciendo un nombre ya también a nivel internacional, ¿no? Es decir, sobre todo, pues oye, vinos blancos de la denominación de origen Rueda, Meraldis, los vinos especiales de Meraldis, Jesús Hillera, Pepe Hillera, bueno, toda esa gama de productos que estaban aceptándose muy bien en todas las tierras extranjeras. ¿También también tú como marketing, comercial, no, lo que son las redes sociales, ¿ha evolucionado mucho también este todo el vino? Por supuesto, es decir, nosotros llevamos trabajando en las redes sociales desde casi el año 2010 más o menos y sí que vamos ahí creciendo y lo que son son prescriptores lo que tenemos, ¿no? Es decir, conseguimos llegar a más ámbitos y tenemos unos procesos de digitalización, ya no solo a nivel de redes sociales, sino, bueno, pues temas de tratabilidad, el blockchain que llaman para control de tratabilidad y que toda la información que producimos en bodega sea capaz de transmitirla al consumidor y transmitir seguridad de todos los productos que nosotros elaboramos, ¿no? Y de igual forma, pues ya tenemos perfiles en español, en inglés, en francés, en alemán e incluso en algún otro idioma, ¿no? ¿Qué destacaría de vuestros jardos? Que eso, podría decir, que realmente merece la pena tomarlo para todos los públicos, para todos los sectores. ¿Qué dirías a nuestros espectadores? Bueno, pues yo lo que les diría es que el mundo del vino es mucho más asequible de lo que realmente la gente nos piensa. Nosotros, por ejemplo, como Bodega Sillera, elaboramos vinos dentro de cualquier segmento. Empezamos con Illera 5.5, un mosto parcialmente fermentado con 5 grados y medio de alcohol, muy indicado para todo aquel público que quiere iniciarse en el mundo del vino, ¿no? Un vino fresco, dulce. Podemos pasar a los vinos de elaboración blanca en la denominación de origen rueda, Illera Verdejo, Chardonnay, Sauvignon Blanc, y que no tengan miedo en probar los vinos, porque al final sé que es un mundo que les va a encantar a todo el mundo. Les recomiendo que pruebe el vino, porque va a disfrutar tanto como disfrutamos nosotros con estos eventos que hacemos, por ejemplo, aquí en Marbella, con la ocasión de Impormontes, nuestro distribuidor aquí en Marbella, como en el resto de España y en el mercado internacional. Muchas gracias. ¡Vaya comercial que tenéis! ¡Vaya fichaje que habéis hecho! ¡Vamos a ver directo comercial! Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por acudir aquí.